...denso, que nos sentan a la provincia de Quillota, comuna de Higuelas. Con esta jornada con solo un niño de la ciudad, y la ciudad de Colón de Higuelas, y los artistas, a la vez de la provincia de Quillota, comuna de Higuelas, y en las nuevas, ¡Alma, que nos fue! 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 ¡Alma, que nos fue!